Se ha robado ese grado por aquel correo del duende De los temas inéditos, seguro por los caballeros Se ha ido a compor Oscar Y dice más o menos así como Pedro Como el duende me acordaron la gente allá del cartel Desde chico trabajaba para tener que comer Avanzando en el camino, subiendo de posición Empezamos desde cero hasta que le pegue al millón Las envidias me surgieron y así es como que yo Un 22 de septiembre en el querecito me atrapó Aquí tengo bien presente la región Váyate a mí que es mi casa y es mi plaza Aunque hoy está atrás de las rejas Y ahí en Jalisco pasamos un muy bueno rato Que junto al mecho tenía todo controlado En San Antonio Matute soy mencionado Pues con trabajo su respeto me he ganado Y a mi familia yo les mando un fuerte abrazo Y a mi viejita vieran cuánto yo le extraño Pronto volveré a mi rancho Y en la vida simplemente debes tener humildad Ser humilde no es lo mismo que dejarse es la verdad Enamorados sin dudas las mujeres mi pasión Un carrito deportivo me acelera el corazón Con mi escolta me paseaba con la misión de cuidar Efe aguerrido en mi trabajo pues no les podía fallar Aquel día que cayeron los guachitos al hogar No hubo tiempo pa' pensar en la finca estaba rodeada Y aquí me encuentro pagándoles la condena Varios añitos me aventare tan lejos No se preocupen que la cárcel no es eterna Pues si Dios quiere pronto andaremos afuera Nueva generación para quien trabajamos Giovanni Castro Hernández como me llamaron Pronto andaremos chambeando